Y mire, la ola de violencia no se detiene en San Luis, Río, Colorado, Sonora. En tan solo la última semana, más de 10 personas han perdido la vida en hechos violentos, como la ve nuestro compañero Abraham Retana. No tiene los detalles. Uno de los casos de violencia más recientes aquí en San Luis, Río, Colorado, sucedió en el estacionamiento de esta pizzería, ubicada en la esquina de la avenida Obregón y calle 15, que dejó como saldo una persona muerta y otra más herida. Desde el pasado viernes al domingo, fueron siete las personas que perdieron la vida en diferentes puntos de la ciudad. Según las cifras con las que contaba el alcalde de San Luis, Río, Colorado, Santos González, hasta el miércoles, la cifra ya rebasaba los 20 en el mes de junio. 21 fallecidos hasta el mes de junio, ¿verdad? Estamos arriba de los 17 que tuvimos en el mismo mes, el año pasado. Pero el mismo miércoles por la noche se registraron otros cinco muertos y cinco heridos. Aquí el problema que tenemos de enfrentamiento entre las dos bandas delictivas, pues ya se conoce, ya lo conocemos absolutamente todos. Lo que menos quiero es que suceda eso y también que no haya algunas, este, ¿cómo se llaman? A la sociedad civil que nos daños colaterales, ¿no? Con la sociedad. El homicidio más reciente fue ayer en el callejón Tlaxcala y calle Tercera, donde un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado. Según el Portal de Seguridad Pública de Sonora, hasta antes de esta semana se habían registrado 143 homicidios en lo que va del año. Ante esta ola de violencia, residentes afirman que este es un cuento de nunca acabar. Eso nunca se va a acabar, por más que, aparte que no hacen por acabar la violencia, este, nunca se va a acabar la violencia, así va a estar en todo el país de México. El alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González, dijo que se había encontrado un letrero de un grupo delictivo señalando que San Luis y El Valle estaban tranquilos y exigiendo a la Marina disminuir su actividad contra la delincuencia. Desde San Luis Río Colorado, Telemundo 3 Noticias, Abraham Retana.